Se ha marchado mi mejor amigo Tengo luto y estoy resentido Porque ahorita ya no está conmigo Y no extraña el negocio prohibido Ahora escuchen muy bien lo que digo Esta frase la dijo un amigo Ser humilde no es estar jodido Pa' que no se equivoquen conmigo Ese frío no la aparentaba Pero amaba en la cosa pesada Por las calles solo navegaba Pero siempre a su gente ayudaba Y un saludo para la familia Morones Castañeda Tuvo el gusto siempre por los daños Las apuestas también los caballos En Palenques también fue buen salió Se apostaba y de salió no falló Los tobares fueron su partido Entre grandes fue reconocido Su caballo nunca echó el olvido El retén lo llamaba el amigo Pero un día que no lo esperaba El destino muy mal le pagaba Desde pronto no más se enfermaba Y era el cáncer el que lo acababa Cuando supo lo que le pasaba Al negocio con todo le entraba Su familia quería y aseguraba Y al gobierno ya no respetaba Al negocio con todo le entraba